Por eso no me dejes solo, necesito tu cariño Porque sigo siendo un niño cuando en tus brazos estoy No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo Para revivir momentos que no volverán jamás Pero suerte que aún te tengo y tengo ganas de amar Pero suerte que aún te tengo y que eres mi mamá